¡Soy atento a todo lo que se mande ahora aquí en la trecha, eh! Movimiento muy cortito cuando yo lo quiera. Tranquilo. ¿Quería llamar? ¡Venga todos por igual valiente! ¡Ay! ¡Venga de frente con él! ¡Ahí se hunde a la derecha! ¡Ahí se hunde a la derecha! ¡Ahí se hunde a la derecha! ¡No corren bien más! ¡Ahí se hunde a la derecha! A ver, ya, por ahí. Por ahí ya puedes poner. A ver. A ver. A ver. A ver. a menos movimiento a menos movimiento a menos movimiento bueno, bueno, acoyos, bueno un despacio, tranquilo tranquilo, caliente, tranquilo a menos movimiento de cintura a menos movimiento acoyos acoyos bueno, bueno buen, buen, buen bueno, bueno, bueno íntimo, acoyos izquierda, al otro incómodo bueno, 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 bueno ¡Vamos! 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 Si te quieres ¡Vamos ходiendo el bar Vamos a irte cogiendo!" ¡Vamos! ¡Vacen enseno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Abre ese barEO! ¡Bueno! 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 ¡Salut! ¡Soy! ¡Soy!